Refrenda BIF Cunduacán apoyo a grupos vulnerables. Cunduacán, Tabasco, a 16 de octubre de 2014. En respuesta al compromiso social de apoyar a los grupos sociales de alta marginación, vulnerables a la crisis que golpea a la población, la doctora Xochitl Melgar Rojas presidió el acto de entrega de apoyos sociales consistentes en pañales, despensas y sillas de ruedas a 18 personas de 12 comunidades del municipio, que no dejaron de presar su gratitud por esos apoyos. Entre los beneficios entregados se destacaron 18 personas de la tercera edad, cuyas capacidades físicas les impiden valerse por sí mismos, los cuales recibieron cada uno, tres paquetes de pañales para bultos, dadas sus condiciones económicas precarias a cuyas familias les resulta costosa su atención personal. Del mismo modo cinco familias de condición humilde y de escasos recursos económicos, recibieron despensas, como apoyo a su economía familiar, dadas sus condiciones de extracción campesina que se les dificulta abastecer la despensa de la casa. En acto de altruismo de la institución por los que menos tienen, también se incluyó la donación completamente gratis, de dos sillas de ruedas, a personas con problemas de discapacidad física, a Lucía Briones Trujillo y Silvana Osorio Frías, las cuales recibieron de mano de la presidenta del DIF, doctora Xochitl Melgar Rojas, estos accesorios de gran utilidad para los beneficiados. Asimismo los beneficios otorgados es el resultado de las brigadas de trabajo social de la institución, como parte de la política social de atender a los grupos vulnerables, con problemas, sobre todo económicos para enfrentar sus necesidades básicas en medio de la crisis económica que enfrentan por la falta de empleo y los elevados costos de la vida.